Hoy es el Día de la Mujer, un día muy importante para mí, porque es un día de gratitud con todas ustedes, mis pacientes, mis seguidoras y todas las mujeres que todos los días hacen parte de nuestra vida. Ustedes valen tanto para nosotros, no solo por lo que hacen, sino por lo que significan. Desde las madres, desde las hijas, desde las trabajadoras, desde las pacientes. Así que espero, hoy se los celebren como debe ser, sean muy felices y recuerden que la esencia de la feminidad está en esa belleza interior y exterior que siempre debe notarse. ¡Feliz día a todas y cada una de ustedes!